Tuku tuku taka tuku dutata, tuku tudata, tuku tutata, tuku tudata Tuku tuku taqa tuku turata, tuku tudata Tuku tuku taqa Tuku tuku taka tuku tuta, tuku tudata, tuku tudata Tuku 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 tuka tukudata, tuku tudata, tuku tarta Paluma me van de paper El pego le pegó le Out onto a tuku, Katka Viendote en la vuelta cuando el perro ataca ¡Gracias!